Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Credit Suisse, comprometido con el servicio personalizado, ofrece soluciones adecuadas a sus clientes en toda España. Buenos días. Los principales fabricantes de coches del mundo han aumentado su beneficio conjunto en más de un 31% en el segundo trimestre de este año. Les desvelamos también cuánto cobran los banqueros privados y qué opina el Poder Judicial sobre la reforma propuesta por el Gobierno para mejorar el proceso de reclamaciones al Estado. También nos fijamos en el sector del lujo, porque los analistas apuestan por tomar posiciones en empresas como Louis Vuitton o Kering y les contamos cómo le ha ido a Evergrande en su vuelta al parqué. Los principales fabricantes mundiales de coches lograron un beneficio operativo conjunto de casi 40.000 millones de euros en el segundo trimestre de 2023. Esto es un 31,3% más que el dato registrado en el mismo periodo del año pasado y un 93% más que hace 10 años. El gigante japonés Toyota fue el líder de la clasificación con 7.501 millones, le siguió Volkswagen con 5.600 y Mercedes-Benz fue la tercera marca con 4.988 millones de euros según un informe elaborado por EY. La cuarta plaza fue para BMW y Hyundai obtuvo la quinta. Todos los fabricantes analizados en el estudio elevaron su beneficio operativo en el segundo trimestre, menos Tesla y Ford. Les desvelamos ahora cuánto cobran los banqueros de la banca privada especializada en clientes de alto patrimonio. Los salarios más generosos los perciben los que trabajan para los grandes bancos internacionales como Goldman Sachs o UBS o para las entidades más pequeñas pero especializadas en los clientes más ricos como Banca March o Alantra. Los banqueros que asesoran a clientes ultra ricos llegan a ganar de media 300.000 euros brutos al año. Los de menor nivel pueden percibir un bruto anual de entre 90.000 y 130.000 euros anuales con un bonus de alrededor del 40%. El Consejo General del Poder Judicial ha emitido un informe en el que critica la reforma del Gobierno sobre las reclamaciones al Estado. Asegura que no cumple con todas las exigencias de la justicia europea. La reforma debe garantizar que la Administración indemnice de manera adecuada a los afectados por leyes que incumplan el derecho europeo. Hace un año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó a España a reformar el sistema de indemnizaciones del Estado. El Poder Judicial estima, sin embargo, que la reforma legal propuesta por el Ejecutivo no cumple con esa sentencia. Hoy también nos fijamos en el sector del lujo. Los analistas apuestan por aprovechar los recortes del sector para tomar posiciones en compañías como Louis Vuitton, Kering, Hermès o Moncler. Y analizamos los problemas que atraviesa la banca de inversión que se está apoyando en la deuda para reactivar su negocio. Las emisiones de bonos han aportado 205 millones de euros a los ingresos de estas entidades en el primer semestre de este año, según datos de Dialogic. Es un 37% más que en el mismo periodo de 2022. Y también les hablamos de la reaparición del gigante inmobiliario chino Evergrande, que ha vuelto al parqué en la bolsa de Hong Kong con caídas de casi un 87%. Hoy el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Ceijó, reúne al comité de dirección de su partido al comienzo de una semana en la que tiene previsto abrir su ronda de contactos con los demás partidos políticos para tratar de recabar los apoyos que le faltan para su investidura. Y la Real Federación Española de Fútbol ha convocado para hoy una reunión extraordinaria y urgente de los presidentes de federaciones territoriales con el objetivo de analizar y evaluar la suspensión que pesa sobre Luis Rubiales por parte de la FIFA. Y en la bolsa, el IBEX 35 arranca la última semana de agosto desde los 9.338 puntos. Financial Times nos cuenta hoy que las acciones de empresas chinas han reaccionado al alza después de que el gobierno chino haya decidido recortar la tasa que grava la compra-venta de acciones y además analiza la falta de iniciativas por parte de las grandes farmacéuticas para combatir la preocupante resistencia a los antibióticos. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera desde el lunes 28 de agosto. Soy Amayor Maechea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVox y Apple.